Se dice de mí que no existo, que no estoy, que no soy, pero lo cierto es que soy el virus de SIDA. ¿De qué se trata la Hora de Teatro? De la vida, de la realidad, de las cosas cotidianas que nosotros como empleados vivimos. La Hora de Teatro, quien hace la diferencia, está enmarcada en un proyecto que está acá en el galpón, en la unidad de SIDA y enfermedad de transmisión sexual. Es una creación colectiva de un grupo de trabajo, la mayoría son empleados del Estado y lo que hicimos es hacer una obra donde todo sucede en una farmacia. Hay dos socias, hay más o menos 14 personajes en escena y básicamente la temática es la discriminación. Uno de los personajes es el virus del VIH que va a ir rondando a los personajes para ver si usan o no usan preservativos. Está el acecho y las temáticas que se van tratando son diversas. Está el tema de la... que no se habla, por ejemplo, de la sexualidad de los abuelos ni tampoco de las personas con discapacidad. Está el tema de la anticoncepción que usan y eligen los adolescentes en general, el trabajo en negro o la trata laboral, la violencia del género, el maltrato por las condiciones sociales que se hace, por ejemplo, no sé, el prejuicio que se tiene respecto de los chicos que usan visera y capucha, los chicos del barrio, en fin, la obsesión por la imagen de algunos deportistas. Muchas temáticas que... un motoquero que anda de viaje y no usa preservativo. Entonces, muchas temáticas que ponen en cuestión cómo nos manejamos, cómo nos vinculamos en lo cotidiano. La obra de teatro, quien hace la diferencia, habla sobre la discriminación. Pone en el cuerpo de cada uno de los actores una situación de discriminación y hace como reflexionar a cada uno de los que la ven y de los que la actuamos acerca de cómo discriminamos cada uno de nosotros, en mayor o en menor medida, o conscientes o inconscientemente, uno discrimina porque lo ha naturalizado. El escenario es el escenario cotidiano, ¿no? No es que se da en un lugar, en una hora, digamos, como que ya está armado una cosa así. Si no, la puesta en escena está dada en un lugar donde pasan muchas personas y se da en lo cotidiano. Cada personaje tiene fuertemente marcado el estereotipo de género y la idea es ir deconstruyendo ese tipo de maltrato. Y a veces está tan naturalizada que no nos podemos dar cuenta. Por eso el momento reflexivo, luego que termina la obra, este momento de intercambio, es lo que nos permite dar un paso superador y poder revisar y repensar nuestros modelos en la vida cotidiana y cómo reproducimos ciertas prácticas que, en definitiva, terminan lastimando al otro y cómo reproducimos ciertas otras prácticas que permiten que al otro lo podamos ayudar. Para mí este proyecto es muy importante porque creo, estoy convencida, que estamos abriendo caminos en esto de usar el teatro como una herramienta de comunicación dentro de una institución hospitalaria. Para mí significa poner el cuerpo en varias situaciones de discriminación y más que nada significó darme cuenta de qué manera yo discriminaba y lo tenía como naturalizado. Bueno, lo que significa para mí, en lo personal, es una gratificación, poder, como de alguna manera, tener compañeros que me ayudan a crecer y a través de la obra es una maravillosa manera de encontrarme conmigo y saber que puedo aportar a un grupo que trabaja en conjunto con una idea colectiva. Muchas veces vienen a consultas situaciones de esta naturaleza, que uno la puede ver y es tan difícil ponerla en relieve para que, a ver qué nos pasa con esto, qué nos pasa con la vejez, con la sexualidad en la vejez, qué nos pasa con aquel que es diferente y hay que construir un todos los días. Que hay que empezar a hablar y el preguntarse, qué me pasa con el diferente, qué me hace que me rechace o que lo rechace. Entonces, yo creo que en una construcción de una ciudadanía más sana, de una comunidad, nos tenemos que dar ese espacio para discutir. Chepa, yo no te puedo hacer una pregunta, yo. ¿Cómo, Chepa, patrona? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Bueno, sí, a ver. Chepa, patrona, ¿vos usás preservativa? ¡Ah! Rosario, 95 años de casada, por supuesto, por supuesto que no.